En el apuntito En el apuntito, ¿verdad? Hacía un bajo Se fue A ver Si esta Si esta, esta, esta Esta, esta, esta Esta, esta, esta Levantar A ver que es A ver que es A ver que es Vale Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Uy, que pescadilla linda Una pescadilla, boca amarilla Eh Eh Una boca amarilla Pescadilla, boca amarilla Viene Bastante linda Bueno Así arranca La pescadilla Roncadora también Jajaja Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Andamos a marchicar Si La ditera ¡Vamos! 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 Esta es una zona que hay que entrar con decisión. Es una zona química que le digo que la confíen. Que no quedarse fascinando ahí. A ver si hay una ola increíble y no la metes. Agarra, agarra. Seguro es el impulso para cortar la ola. ¿Vamos? Vamos a ver. Pasa. Bueno, hasta Marce se lo entró. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Así que bueno, arrancamos la jornada. ¡Vamos! 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 Voy a utilizar de mano. El otro lo voy a dejar adentro del agujero del cajón. El legendario CB40 Crono Flunder y la CAI de 2,10 metros enteriza 40 libras. Un equipo que ya tiene su historia. Lo voy a trabajar con un aparejo de un solo anzuelo. Lo más de 75 gramos. Tipo esta perita. Y es un anzuelo más bien chico. Un 3,0. De la serie 34043 Flunder también. Apuntando a la corvinilia. Bueno, la anchoita esta es del... Le decía Marcelo de la Zafra del 2002. Tiene sus años. Y langostino. Lo que pasa es que limpié el fondo del freezer que tenía. Bueno, capaz que las voy a tener que atar. Después las voy a rociar con... Con Bymade. Y... El equipo de popa. Que va a quedar, como les dije, en el cajón. De la firma Sainz de Brasil. La ProTamba 2,10. Que la distribuye Flunder. Y este es el... Este es el... Tritón. De Bycast. En nylon del 0,31. Medio finito el nylon este. Si, de 0,31 o 0,35. No sé. Bueno. Y un aparejo de dos anzuelos. Sin mirar al otro. En los anzuelos. Bueno, abajo este tiene un 4,0. Y arriba tiene un 3,0. De brazoladas de... 50 centímetros. Y el plomito es lo mismo. Igual que el otro. Así que bueno, gente. Voy a proceder a encarnar. Hay unos muchachos ahí con un kayak doble. Con líneas de mano. Marce. Nada todavía, Marce. Ni un toque. Pero bueno, vamos a ver. Si no pasa nada, moveremos. Es lo que tiene la ventaja de estas embarcaciones. Si es una maniobra en 5 minutos, estás en cualquier lado. A veces el cardumen está muy cerquita de donde estamos nosotros comiendo en la piedra. Y... Y bueno. Si no estamos sobre ellos, nos vamos a tener piques. Por eso conviene esperar un tiempo y mover. Bueno, calmó el viento. Bastante. Pero está medio nubladito. Así que bueno. Gente. Arrancamos. Me voy a encarnar y a ver qué pasa. Bueno, gente. Esto es una cabeza comida por bubu. Miren lo que quedó. Lo que quedó. La pelea estuvo linda. Estuve entretenido. Realmente nunca había pasado una cosa así. Pero bueno... Por lo menos. Tengo las dos líneas. Ahí las ves, las dos plomadas. Me la mastico toda. Bueno, voy a desenredar y a seguir pescando. Espero que se vaya, no? Porque está dando vuelta. Justo que se está poniendo lindo el pique. se me fue era algo lindo mala suerte era algo hermoso arrastraba lindo bueno me entusiasmé con el merito este el merito pinchón tenía el lobo marino justo al lado y un pique hermoso a ver si puedo exhibir acá para la foto miren que lindo merito te lo doy Marce porque está más o menos lindo medio pinchón te estás alejando y para mi si no creo que yo me vaya para atrás ay se me fue se me fue ay se me fue de nuevo no se si es pescadilla otro congri esto es roncador esto es roncador el otro era pesado cuatro veces capaz que me espal cuatro piques perdí y algo bastante pesadito está picando otra vez ahí está ahí está ahí está ahí está por la resta ve qué y ya ve qué no está roncador ah ahí está a ver qué es esto está bien está bien esto es un corvinit esto es corvinit está roncador esto no es esto no es esto no lo es esto no es lo que se hace no ni 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 Bueno, apareció una corvina normal, no es gran cosa, pero a las que estaban saliendo No es parrillera, pero bueno, es corvina Las otras también son corvina, nada más que son juveniles, o roncadoras, o roncaderas Esta te la dejo, Marce, ¿crees? Marce, 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 Marce Marce, Marce, Marce Y sale, otra vez, no, 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 sigue, sigue Marce, está enamorado Se enamoró de Marce No, ahora, lo tengo acá, lo tengo yo al lado, al lado lo tengo No, no se puede creer, después que me sacó la corvina, la corvina más grande de la jornada No, no, está entre nosotros, no, no sé, vamos a tener que terminar el día de pesca con este bicho Porque nos sigue a nosotros No, allá había unos muchachos pescando, un calladoble, pero no, no se quedó con ellos, se quedó con nosotros Se puede creer, a ver, vamos a quedar un poquito a la deriva, a ver qué pasa, a ver si aparece No, 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 sigue Sabe que pescamos No, bicho, hay que ganárselo al pescado, eh No robarnos los pescados de nuestra línea Qué increíble A ver si está Aguantan bastante bajo el agua Me parece que Que se quedó abajo Está esperando a que movamos, che Siempre pasa algo Justo se está poniendo linda la pesca Ahí está, ahí está, ahí está, no, no, está ahí Ahí está, ¿lo ven? Ahí lo ven, ahí está Ahí está No, 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 no hay más nada No, no se puede creer No se puede creer, está dando vuelta bajo nosotros No tiene ahí Marcelo cerca No, no, evidentemente nos va a seguir, eh Ahí está, ahí lo tenés, al lado Hacele una caricia, dale Hacele una caricia, por ahí se va Ay, Dios No se puede creer Si le llegás a dar algo, ahí sí te lo lleva a tu casa No, antes lo olvidaste Olvidaste Como un perro, eh Y bueno, decíle que tenés una sola Él piensa No, no se puede creer Mirá que nos movimos ya como 300 metros Y lo tenemos al lado No le alcanzó a robarme la corvina Mirá, mirá, mirá Mirá, ¿qué? Chau, chau, por favor, dejarnos pescar A ver si me agarra el anzuelo que tengo ahí Chau, güey No, se puede creer, no se puede creer ¿Eh? Sí, bueno, quedan los muchachos que van pescando tranquilos Allá Ah, se nos vino a nosotros Ay, Dios Bueno, amigos, vamos a ver Si se va en algún momento Si no, no sé Nos cortó la pesca Este bicho Bueno, nos movimos más a la costa por el borbú Pero bueno, acá tiramos Estamos a 200 metros, más o menos Y... ¿Qué viene? El primer tiro pique Ah, una corvinita digna Mirá Esta va Esta va Doradita como el sol Loradita como el sol Corvinita, primer tiro Hay mucha tosca acá Hay mucha tosca acá Mucha tosca Estoy encarnando con pescadillola y langostino Le meto en la puntita ¿Ven ahí? Pedazo de... Cadillola También una anchoita le puedo poner Es una mezcla Vamos a divertir a pique Ahí le meto el langostinito Chiquito Cortadito Cubito Solo menos una corvina chica ¡Gracias por ver el video!